El 25 de noviembre se recuerda a tres mujeres que murieron en la República Dominicana por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo y solamente el único pecado que cometían estas mujeres es luchar contra esta dictadura que estaban minando los derechos de todos los ciudadanos de la República Dominicana El 25 de noviembre de 1960, estas mujeres son encontradas muertas y las mataron con un palo a cada una de ellas Las tres hermanas Mirabal se llamaban Minerva, Patria y María Teresa En el año 1999 y con el apoyo de 60 países la Organización de Naciones Unidas lo declara Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer Y quiero mencionar algunas de las actividades que se van a llevar a cabo desde el día de hoy y hasta el martes primero de diciembre A las 9 horas tuvo lugar el taller itinerante Violencia en el Noviazgo que esto se realiza al mismo tiempo en 10 escuelas públicas de nuestra ciudad y está coordinado por el equipo de atención en violencia También de 10 a 12 horas será o está siendo el taller a cargo del equipo de atención en violencia en el ex Hogar Gutiérrez Moreno 1425 Queremos destacar la presencia en esta sala de la artista Gladys Mabel Cantelmi Es una artista argentina pero que vive en Salerno en Italia y que está exponiendo sus trabajos en la sala de prensa de la municipalidad Ya está, nosotros estuvimos hoy y la verdad que ya está expuesta toda su obra Para mañana jueves 26 nuevamente estará el taller itinerante Violencia en el Noviazgo y nuevamente en 10 escuelas públicas de nuestra ciudad De 10 a 12 horas taller a cargo del equipo de atención en violencia en el club comunitario ex comisaría 28 y a las 10, 11 y 12 horas será la representación de las obras ganadoras del concurso de teatro Copate Mascarita y el lugar es la Escuela de Arte y la Llave A las 16 horas jornada de orientación e información en prevención de violencia en el barrio Pilar II, Junta Vecinal, esto es al lado de la sala de salud y está coordinado por la Asociación Civil Mujeres en Acción A las 17 horas taller sobre violencia mediática Esto será en esta sala, en la sala de sesiones y si bien es importante para toda la comunidad creemos que es muy importante para todos los periodistas y las periodistas que están en esta conferencia pública El viernes jornada de orientación e información en prevención de violencia a las 16 horas en la Junta Vecinal del Barrio Lera y coordina la Asociación Civil Mujeres en Acción a las 18 horas presentación de la película Refugiado a cargo de la licenciada Esther Mancera que fue asesora en su realización y esto es en la Escuela de Arte La Llave Esto está coordinado por la Dirección de Equidad de Género de la Municipalidad El sábado 28, jornada de orientación e información en prevención de violencia en el barrio Bellavista La Paz 146, coordina Asociación Civil Mujeres en Acción Y el domingo 29 nos encontraremos todos y todas en la Plaza de la Mujer detrás de la Municipalidad con actividades artísticas y culturales danzas circulares narraciones de historias de mujeres a cargo de las tías de Mileva y tendremos allí el resultado del concurso de cuentos se hará la presentación del primer premio y segundo premio habrá lectura, narración, debate nuevamente el lunes 30 el taller itinerante violencia en el noviazgo en 10 escuelas públicas ¡Suscríbete al canal!